¡No, Jiménez! Es un golazo, ya le decías, parece como una jugada muy burda, ¿no? Que es saque de banda la pena Ramírez. Aguilera va de una y como no tiene chance de ganar la pelota, ya no tiene reacción para poderle ganar cuando la pelota la levanta Martínez. No hay manera de que pueda Aguilera meter la cabeza. Marcan a los posibles receptores en la segunda jugada. ¡Mira las lágrimas, Chacón! ¡Mira las lágrimas! ¡Mira lo que está generando el pueblo, doctor, con su gente! Ni usted cuando robaban monarcas en Atlante, en Chivas, en América, en Pumas, en el Puebla. ¡Ahí en el Puebla! Donde usted más atracó al público, los hacía llorar, pero de angustia, aquí es de puro placer. ¡Decátelas! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video